Para los enamorados La mujer que tenga carro no se le haga derrocar Si el cacharro se le va a correr rápido a empujar Ella cuando se baje propina le vas a dar Si el cacharro se le va a correr rápido a empujar Ella cuando se baje propina le vas a dar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Que tenga su carro propio y hasta el parque nacional Y después cuando regrese vamos todos a cantar Bonito fue este paseo tuve yo que manejar Y después cuando regrese vamos todos a cantar Bonito fue este paseo tuve yo que manejar Que la mujer es casada ya no se debe creer Que le diga a su marido consiga mi otro chover Ya con esta me despido pero pronto he de volver A cantarle otro merengue a esta linda mujer Ya con esta me despido pero pronto he de volver A cantarle otro merengue a esta linda mujer A cantarle otro merengue a esta linda mujer A cantarle otro merengue a esta linda mujer